La consulta de la Feria de Abril ha sido uno de los temas que se han debatido durante la Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno Municipal celebrada esta mañana en el Ayuntamiento de Sevilla. Buenas tardes, ¿qué tal están? La plataforma Sevilla Gere Metro ha reclamado a la concesionaria de la Línea 1 del Metro de Sevilla la compra a la mayor brevedad posible de nuevos trenes para poder hacer frente a la frecuente saturación de esta línea de la capital hispalense y del área metropolitana. Enseguida ampliamos los detalles, pero antes repasamos la actualidad de Sevilla. El Real Alcázar de Sevilla ha iniciado un año más la temporada de visitas nocturnas teatralizadas, en la que será su edición número 12. Este año el título de la obra representada es Mujeres Olvidadas en la Historia del Real Alcázar. En Clave Cofrade, el Santuario de Cantillana de la Soledad de Cantillana está preparado para las grandes fiestas en honor a la coronación canónica de esta misma Virgen. Este sábado 25 de mayo será una fecha que quedará marcada en la historia de esta localidad donde se verá el fervor en torno a su patrona. Y en deportes, previa de la última jornada liguera para nuestros equipos sevillanos con la despedida de varios jugadores en el Real Betis y de Quique Sánchez Flores en el banquillo del Sevilla, le mostramos cómo ha sido la despedida del entrenador en la sala de prensa. La consulta de la Feria de Abril 2024 ha sido uno de los temas de debate durante la Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno Municipal, celebrada esta mañana en el Ayuntamiento de Sevilla. A colación de este tema, el PSOE ha alertado de una sospecha de fraude, a lo que el Gobierno Municipal ha respondido afirmando que se trata de un proceso fiscalizado por funcionarios públicos. En la mañana de este viernes, el Ayuntamiento de Sevilla ha acogido la Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno Municipal. Uno de los temas que han sido tratados ha sido la consulta ciudadana relativa al modelo de feria para decidir entre conservar el modelo de sábado a sábado o recuperar el formato antiguo de lunes a domingo, que se saldó con la victoria de la segunda opción por el 52% de los votos, tras una participación de más de 100.000 ciudadanos. El PSOE, a través de su concejal Juan Tomás de Aragón, ha alertado de una sospecha de fraude en esta consulta. Su prioridad claramente no son los sevillanos y las sevillanas, ya se lo he comentado varias veces. Ustedes buscaban en este caso otra cosa, que era agrandar la figura del señor alcalde con esta pregunta, porque ya el resultado, además, todo el mundo sabía cuál iba a ser. Si de verdad le hubieran importado, y le importen los ciudadanos, ustedes, por ejemplo, no hubieran tomado partido, como han tomado partido en esta consulta, y no lo hubieran manipulado. El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha respondido a esta acusación del Grupo Municipal Socialista. Por favor, si no tienen ustedes cosas que traer a esta comisión, por favor, sean más imaginativos. Ya estirar el chicle de la feria, estirar el chicle de la feria, ya resulta agotador. No hay mayor manipulación. Usted utiliza una palabra que me parece un poco dura, que es manipulación. Aquí no ha habido manipulación. Manipulación es intentar, durante el proceso, deslegitimar el propio proceso que está fiscalizado y tutelado por funcionarios públicos, como ustedes bien saben. Asimismo, Manuel Alés ha negado que con esta consulta se haya dividido a la ciudadanía, recordando que el PSOE promovió la consulta inicial de 2016. Cambiamos de tema, ya que la plataforma Sevilla Quiere Metro ha reclamado a la concesionaria de la línea 1 del Metro de Sevilla la compra, a la mayor brevedad posible, de nuevos trenes para poder hacer frente a la frecuente saturación de la única línea de suburbano con la que cuenta la capital hispalense y el área metropolitana a la que sirve. Y esta demanda se prevé que supere en 2024 cerca de 21 millones de usuarios, un millón más que en 2023, lo que marcará previsiblemente un nuevo récord absoluto. Estos datos, según Sevilla Quiere Metro, reflejan situaciones de frecuente saturación en la que se han tenido que tomar medidas cada vez más drásticas en cuanto al control de las aglomeraciones en las estaciones. En clave cultural, el Real Alcázar de Sevilla ha iniciado un año más la temporada de visitas nocturnas teatralizadas en la que será su edición número 12. Este año el título de la obra representada es Mujeres olvidadas en la historia del Real Alcázar. Las representaciones han comenzado este jueves y tendrán lugar los jueves y viernes de mayo a octubre. Asimismo, a partir del mes de julio, también se representarán los sábados y contará con una audioguía específica para la visita teatralizada en inglés. Cada día de representaciones habrá cuatro pases con un aforo de 45 personas en cada uno de ellos. Se celebrarán un total de 60 noches de funciones con un total de 240 pases y hasta 10.800 entradas ofertadas. Seguimos en clave cultural, en este caso para hablar de que el Grupo Municipal Socialista ha reclamado al alcalde José Luis Sanz que no se doblega ante la Junta de Andalucía y que se oponga a que los sevillanos paguen por entrar en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Así lo ha expresado la concejala socialista Miriam Díaz. Seis euros. Seis euros nos va a costar a los sevillanos y sevillanas ir al Museo de Bellas Artes a partir de este verano. Y si antes disfrutar de una de las pinacotecas más importantes de España era totalmente gratuita para nuestros vecinos y vecinas, ahora, gracias al consejero de la no cultura y del turismo de la Costa del Sol, nos va a costar seis euros. Y, entre todo ello, ¿qué opina nuestro alcalde? ¿Qué ha dicho el señor Sanz? Pues nada. No va a oponerse a ninguna decisión que venga impuesta desde Santelmo y prefiere mirar hacia otro lado y que los sevillanos y sevillanas paguemos seis euros en lugar de impulsar una tasa turística. Señor Sanz, le pedimos que se despoje de la tutela de Santelmo, que se despoje de la tutela del señor Moreno Bonilla y actúe en interés de esta ciudad. Sevilla se despide de la Romería del Rocío 2024. En la tarde-noche de este pasado jueves, las cinco hermandades filiales de la capital andaluza llegaban a su barrio para poner punto y final a un rocío pleno e intenso. Un día antes lo hizo la hermandad castrense. Por ello, va a hablarnos del tema nuestra compañera Alma Palomino. Las cinco filiales del Rocío pertenecientes al Consejo de Hermandades de Sevilla realizaron su entrada en la capital hispalense a lo largo de la tarde-noche de ayer para ser recibidas antes de depositar a sus impecados en sus respectivos templos. La primera en entrar en la ciudad fue la de Cerro del Águila en torno a las seis de la tarde. Su comitiva avanzó por el campo de la feria para cruzar el Puente de las Delicias, mismo camino que siguió más tarde en la Hermandad de Sevilla Sur. Por Blas Infante y la Avenida de la República Argentina hizo su entrada en la extensa comitiva de la Hermandad de Sevilla. Accedió al centro por el Puente de San Telmo con dos horas de retraso al horario preestablecido, pero entre cantes y palmas de sus peregrinos cruzaron las calles del Arenal y el centro hasta llegar a esta iglesia colegial del Divino Salvador. Por último, se notó también por la araña y la encarnación el paso de la excepcional carreta con el sinpecado del Rocío de la Macarena camino de su barrio. Un regreso a San Gil que tuvo lugar a eso de las once de la noche. El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado esta mañana el cartel del Corpus Chico de Triana, obra de Mariano Ruesca. En esta ocasión se recupera el formato fotográfico por el que se seguirá apostando para los carteles en los próximos años. La presentación del cartel del Corpus Chico de Triana ha tenido lugar en la parroquia de Santana, en Clave, donde sale en profesión sobre las diez de la mañana. La fotografía elegida para el cartel de este año sale del objetivo de Mariano Ruesca. Tengo un tremendo honor, como trianero que soy, y como he comentado antes, acordarme de Eugenio, acordarme de Manolo, acordarme de mi familia, de mis padres, que ya no están con nosotros, y entonces es un tremendo honor. Romero, incienso, música y mucho público es lo que podremos disfrutar el próximo domingo 2 de junio en las calles de Triana, durante la procesión del Corpus Chico, organizado por la Hermandad de la Esperanza de Triana. Bueno, es un Corpus de una antigüedad enorme, es un Corpus de un barrio tan singular, tan importante, tan especial para la ciudad, como es el barrio de Triana, pues representa un barrio, un Corpus con muchísima personalidad. Una cita imposible de perderse para cualquier sevillano y, por supuesto, un punto de encuentro para los trianeros en un día en el que se respira a Romero y se respira la vida eucarística. El cortejo está compuesto por los pasos del Niño Jesús, Santa Justa y Rufina, San Juan Evangelista, la Virgen Pura y Limpia Concepción y la custodia y la organización de esta fiesta popular es competencia del Ayuntamiento de Sevilla. Bajo el lema Allí, donde nos necesitas, abrimos camino, con motivo de la próxima celebración de la solenidad del Corpus Christi, Día de la Caridad, Cáritas, Dios de Sana de Sevilla, presenta la Memoria 2023, que da cuenta de la acción desarrollada el pasado año en la Archidiócesis, una acción que no sería posible sin el valioso compromiso de las personas que colaboran de una forma u otra con esta institución. En 2023, Cáritas acompañó en Sevilla 49.117 personas a través de todas sus áreas de atención, la mayoría de ellas, 14.457 familias, 43.203 personas recibieron atención y acompañamiento desde la acogida que realizan Cáritas Parroquiales. Y el 60% de la atención en las Cáritas Parroquiales es precisamente en las poblaciones que no son la capital, el 40% si son familias atendidas en las parroquias de la capital. Y el índice de pobreza y exclusión, que es el 37,5%, es prácticamente el mismo índice del año anterior. Durante 2023, Cáritas contó con la labor de 2.700 personas voluntarias, 67% mujeres, el trabajo de 87 personas contratadas y la solidaridad de 7.696 personas socias y donantes y más de 150 entidades colaboradoras. Dos terceras partes de los ingresos de Cáritas provienen de la generosidad, fundamentalmente de las comunidades cristianas, que ponen al servicio de los más pobres unos recursos económicos que sirven para paliar muchas situaciones de injusticia y precariedad. La inversión total para responder a las necesidades de las familias que acudían a las parroquias fue de 4.973.641 euros, de los que 4.305.479 euros han sido destinados a cubrir necesidades de atención primaria. Casi un millón de euros fueron destinados para gastos derivados de la vivienda y solo en alimentación, 3,5 millones de euros. En la mañana de este viernes, la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla ha acogido el seminario El papel de la infraestructura verde en contextos metropolitanos, en torno al caso concreto de la dehesa de Tablada. La profesora de esta facultad, Ángela Lara, ha señalado algunos detalles. El seminario de lo que trata es de hacer un debate, un debate bastante vigente en la actualidad en la ciudad de Sevilla sobre la dehesa de Tablada, sobre el destino de la dehesa de Tablada, que es un espacio de vital importancia dentro de lo que sería la infraestructura verde a nivel metropolitano, tanto por su lugar de centralidad dentro del área metropolitana de Sevilla, como por ser una extensión muy importante de espacio libre recogida en el potao como espacio libre de carácter metropolitano y, además, un suelo inundable, que necesitamos que siga siendo un suelo inundable para proteger del riesgo de inundación a poblaciones cercanas en la orilla derecha del río. Entonces, bueno, entendemos que Tablada cumple unas funciones muy importantes, pero existe ahora mismo un debate abierto en la ciudad sobre la posibilidad de urbanizar Tablada en parte y, bueno, pues para ello vienen expertos en infraestructuras verdes, organizaciones sociales como la Red Sevilla por el Clima o la Plataforma en Defensa de Tablada y el gerente, el actual gerente de urbanismo de la ciudad de Sevilla y con todos ellos, pues pretendemos tener un debate productivo. El Maestranza ha acogido este viernes la presentación de su nueva temporada con el director general de este espacio, Javier Menéndez, el secretario general para la Cultura de la Junta, José Ángel Vélez, la edil de Cultura del Ayuntamiento, Minerva Salas y también el diputado provincial de este área, Casimiro Fernández. La nueva temporada 2024-2025 del Teatro de la Maestranza conmemorará el 150 aniversario del estreno de la mítica ópera Carmen con una amplia programación que contará con figuras como Israel Galván o Rocío Márquez, entre otras figuras. La delegada de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Minerva Salas, ha anunciado una iniciativa en la presentación. Muy pronto, pues también desde el Ayuntamiento presentaremos algunos proyectos relacionados con la ópera que vamos a poner en marcha muy breve. Esta programación en la que la pasión es sin duda la gran protagonista, nos permite también reivindicar, recordar y poner en valor ese mito, Carmen. Asimismo, el director general del Teatro de la Maestranza, Javier Menéndez, ha destacado la programación de este curso. Uno de los más destacables es esa coproducción que hacemos con la Bienal, cerramos la temporada lírica con Carmen de Bizet y abrimos la temporada de danza simultáneamente con el cierre de la Bienal de este año. Israel Galván bailará Carmen, una versión reducida. El Maestranza conmemorará, entre otros grandes hitos, los 100 años de la muerte de Puccini, los 200 del nacimiento y los 125 de la muerte de Johann Strauss, además de los 175 años del nacimiento de Thomas Breton y el 250 aniversario del compositor sevillano Manuel García. Este viernes la Film Symphony Orchestra hace con su gira Genco en Sevilla un homenaje a las grandes bandas sonoras de nuestras vidas. La Popular Orquesta llega a Fibes con el segundo de sus conciertos de esta nueva gira en la capital hispalense. También en estas fechas visitará con conciertos los días 8 y 9 de junio Jerez. Genco está inspirada en la valentía y en el cambio interior de grandes personajes protagonistas de películas tan conocidas como 007 Skyfall, Mulan, Indiana Jones, La Roca, Harry Potter o Pocahontas, entre otras. Esta propuesta musical, en palabras de su director Constantino Martínez Orch, cautivará a todos los públicos al contar con una oferta amplia y variada de bandas sonoras muy conocidas. Hablamos de cofradías y para ello lo hacemos siempre con nuestro compañero Curro Bono que en este caso nos trae dos noticias muy diferentes. Primero vamos a comenzar con una noticia que tiene que ver con Cantillana y con la coronación canónica de su patrona. Efectivamente compañero este sábado tenemos una nueva coronación canónica en la provincia de Sevilla, concretamente en Cantillana porque se va a coronar a la Soledad, a la Virgen de la Soledad que es la patrona de este municipio. Se trata de la primera coronación canónica en el pueblo de Cantillana y el pontifical se va a celebrar en el Santuario de la Soledad y a partir de las diez y media de la noche cuando ya también bajen las temperaturas comenzará la salida procesional en acción de gracia, incluso procesión de gloria. Vamos a ver una Virgen de la Soledad bastante diferente a lo habitual el Viernes Santo, el pueblo de Cantillana ha engalanado todas las calles, se escucharán muchos vítores, muchas palmas, va a tener un carácter como digo más glorioso que doloroso y a partir de las diez y media como decíamos va a salir esta salida, esta procesión extraordinaria bajando por la avenida de Nuestra Señora de la Soledad para buscar el ayuntamiento a medianoche. Allí va a ser recibida por la corporación municipal y a continuación pues seguirá por el llano para bajar por la calle Real, Antonio Machado para llegar a lo que es la esplanada de la Alameda, calles insólitas e inéditas en el recorrido y entrará a altas horas de la noche en la iglesia de la Asunción. En la parroquia de la Asunción ya como decíamos el domingo 26 de mayo pues no sabemos, desconocemos la hora y todo muy importante porque todos los años la Soledad hace estación de penitencia al templo, a la parroquia del pueblo que es el de la Asunción, pero en esta ocasión la imagen se va a quedar allí hasta el próximo domingo 2 de junio cuando la dolorosa procesione en pali y de vuelta con el Santísimo Sacramento, es decir, que se integre en el Corpus del Pueblo. También tenemos una noticia muy importante y diría, Curro, que de última hora con respecto a una salida que va a vivir la capital hispalense con una corporación del miércoles santo, concretamente con el Cristo de Burgos. Efectivamente compañeros, noticias de última hora porque la hermandad del Cristo de Burgos ha tenido que modificar el lugar del pontifical de su salida extraordinaria con motivo del 450 aniversario de la talla. Esta misa, esta eucaristía se iba a celebrar en la plaza de San Francisco, justamente delante de ese altar efímero que se monta con motivo del Corpus, una solicitud tramitada y aprobada desde hace un año, pero se han encontrado con el inconveniente que el Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado una manifestación en contra de las políticas de la Consejería de Desarrollo Educativo para reclamar más profesores en la plaza nueva. ¿Esto qué significa? Que a la misma vez que Saís Meneses está predicando esa homilía, pues en las calles contiguas, en la calle paralela, pues hay una manifestación. Entonces la noticia es que la hermandad ha decidido sustituir ese enclave para que el Cristo y el Crucificado pueda llegar hasta la catedral y allí en el altar de jubilío pues se celebre ese pontifical. Pues nada, Curro, muchísimas gracias por esa información. Estaremos muy pendientes si hay alguna última hora. Con esta información nos vamos ahora al tiempo de deportes. Para hablar de la última hora que hay en el deporte sevillano siempre acudimos a nuestro compañero Frank Campos, al que hoy saludo especialmente porque queda la última jornada liguera. Muy buenas tardes, Frank. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Última jornada liguera para nuestros equipos. Ya con todo decidido, pero muy interesante escuchar a ambos entrenadores. En el Real Betis, Valopi, Manuel Pellegrini acude al Santiago Bernabéu prácticamente con la mitad de la plantilla y toca, tocaba, hacer balance este mediodía en la ciudad deportiva Luis del Sol. Escuchen la nota que le pone Manuel Pellegrini a su equipo. Bueno, termino contento, porque es un logro que no es fácil conseguirlo. Equipos importantes como Villarreal, como Sevilla, no lo pudieron hacer. Como digo, me hubiera gustado haber peleado hasta el final, habiendo ganado aquí a la Real Sociedad en casa. Hicimos un partido correcto, no pudimos convertirlo. Así que en ese aspecto yo contento con la temporada y con mucha ilusión de que podamos mejorar la próxima en la medida que se mejore también el plantel. Bueno, no sé si la palabra es perder la perspectiva, pero sí es muy difícil lograrlo. La prueba es que el club no la ha podido hacer en 107 años de historia. Por otro lado, yo creo que nosotros mismos hemos tratado de aumentar esa ambición y esa exigencia, quizás, vuelvo a insistir, con una realidad económica distinta a otros clubes, pero lo hemos intentado, dando, como digo, quizás ventajas en el presupuesto, pero creo que después dentro del campo lo hemos podido igualar. Así que el haber clasificado cuatro veces seguía, creo que es un gran logro para el club. Por otro lado, creo que también se ha podido ir reduciendo el tema económico, como digo, ha habido más ventas que compra, así que ojalá sigamos en el mismo camino. Mejor ha sido justamente poder clasificar a Europa por cuarta vez, independiente que haya sido a Europa League o a la Confedas League, creo que es importante para este equipo competir en Europa. En un año que fue un plantel bastante complicado al conformarlo, donde se vendió por 60 millones y se compró por 20, lo necesita hacer. Así que en eso, con todos los problemas que tuvimos, especialmente el tema de los centrales en su momento, que nos costó la clasificación de la Copa de Europa, creo que el resto del equipo, como siempre, ha dado la cara y trató de competir. Me hubiera gustado más seguir también en la Copa del Rey, creo que que una etapa más, pero creo que para mi gusto la eliminación de la Copa del Rey fue lo peor de la temporada. Lo otro era más esperable, que en Europa no se puede dar ventaja. Y en la Liga, clasificar a Europa, como digo, está absolutamente dentro de los objetivos del club, dentro de los objetivos ambiciosos, porque no se clasifica siempre para Europa. Y no ha sido solo de lo que ha hablado el ingeniero, también ha hablado del futuro. Y ahí ha confirmado dos jugadores que no van a estar en el Real Betis. Abner Vinicius ha confirmado su venta y también la más que probable de Chad y Real. Va a depender mucho de los jugadores que salgan del plantel. Por eso que tenemos primero una falencia en puestos, a lo mejor que terminan contratos, como el caso de Guido, Juan Miranda, del mismo Amner que está vendido. Entonces ya veremos primero los que se van para después ver quiénes pueden llegar, de qué nivel son los jugadores que pueden llegar también, porque es muy importante, como digo, tratar de mejorar la plantilla. Bueno, dije 18, tendría que decir 19, habrá un nombre más. Bueno, Chad y Real está en conversaciones, sí, va a pasar examen médico, seguramente el día lunes, así que no está citado para mañana. Y en el Sevilla un día especial, un partido ante el FC Barcelona que viene marcado por la destitución de Xavi Hernández, pero también puede ser el de el adiós de Sergio Ramos. Todas las cámaras, todos los focos apuntarán al Camero. El próximo domingo se despedirá de Nervión, renovará su contrato. Desde luego, todo el mundo está expectante por saber la noticia. El que no va a estar va a ser Quique Sánchez Flores. Que fíjense cómo reflexiona siempre, de forma interesante, sobre su paso en el Sevilla. Me voy muy feliz de haber pasado mi etapa en Sevilla. Quiero que me recuerden, espero que me recuerden, más que quiero, espero que me recuerden, como lo que dije hace muchas ruedas de prensa, cuando dije, me gustaría que me recordaran como una persona trabajadora, buena gente, que se ha dejado la piel y ha aparcado su vida por esta etapa en Sevilla, porque es lo que he hecho. He salido de una zona de confort para meterme, arrinconarme en una habitación de un hotel y no levantar cabeza. Y así he estado durante cinco meses de mi vida, he arrinconado mi vida para eso, para esta tarea. Y me gustaría que me recordaran como la persona que tuvo el valor de venir en un momento muy difícil, muy complejo y donde había muchas dudas de lo que podía llegar a pasar. Creo que llevamos seis semanas, siete semanas ya con la angustia apartada y ese trabajo me parece que es un trabajo que yo particularmente valoro mucho y creo que la afición del Sevilla también, porque las ha visto de todos los colores. Siempre. Es un gran club, es un gran club. Me da pena no haber pasado por un gran club como el Sevilla en otro momento de la historia, pero la historia continúa. Un Quique Sánchez-Prores que ha sido despedido de esta manera por los periodistas. Desde luego, un auténtico señor dentro y fuera del campo que no puede irse con otra manera que no sea la ovación y el agradecimiento del sevillismo por salvar una temporada que ha sido más que complicada. Y por último, una buena noticia para el sevillismo es que Isaac Romero, la perla de Nervión, uno de los artífices del que el equipo haya conseguido la salvación esta temporada, ha renovado hasta 2028 cláusula de 40 millones. Los sevillistas pueden respirar tranquilos. El tiempo para este sábado 25 de mayo se presenta con cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas a partir del mediodía. Las temperaturas irán en ligero ascenso o sin cambios. Los vientos serán flojos variables de componente oeste durante las horas centrales. Hoy nos vamos a despedir de una forma muy especial. Lo haremos de la mano de la Fundación Cristina Gerén de Arte Flamenco, que a través de la octava edición de los concursos Talento Flamenco, en colaboración con ACCIONA, fomenta el talento de las nuevas promesas. El plazo de presentación de los aspirantes se cerrará el próximo viernes 31 de mayo y está abierta a intérpretes entre 16 y 30 años. Nos colamos en una de las aulas de esta fundación para escuchar la voz de uno de sus alumnos. Gracias por acompañarnos y pasen un buen fin de semana.